¿Qué son 10, señor? Ajá, son 2, 4, 6, 8, 10 Luego, 1, 2, 3, 4, 5 Ah, tienes aquí por 1 Ah, es 1 ¿Cada 1? Son 200 200 2, 4, 6, 8, 10 es 1 2, 4, 6, 8, 10 Es, es raro ¿Son 12 en total? Sí Ok Un medio Y un medio Son 250 Son 500 500, 1 1, 500 Igual Es un 500, 1 1, 2, 50 Y aquí vienen 2 de 100 Y 1 de 50 ¿Qué es, Lavo? No, 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 está sellado, ¿no? Lavo Ah, es que viene Ajá Ah, ya Entonces es 501 1, 250 Y 250 Y 250 Es un 500 ¿Ven? 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 ¿Ya te metes en el lugar? Ese sí viene Un plato 501 Y uno 500 Igual Igual Es un 6 Un 3 9 A ver A ver Esas son 500 Y 500 ¿Cómo no? Uno A ver Ahí van 10 Todos son de 200 200 mil pesos Dos Cuatro Seis Ocho Diez Es uno Dos Cuatro Seis Ocho No voy a me equivoqué Sí Vamos aquí Tres Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Sí Ocho Nueve, ¿no? Sí, está bien Once Son dos Son tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho ¿No? Cinco Ocho 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 Ah, no, pero espérame El otro Lo que pasa es que no son consecutivos de ustedes O sea, yo digo un consecutivo, vamos, interno Estos son internos, sí Pero el otro, el pasado, sí, era 19 El pasado, es que la vez que no pudiste estar, el 17 Y este que yo vi, que fue la de esta vez que ya estuviste, tiene 19 Entonces debería ser 18 Ah, no, pero parece que son internos O sea, el 18 es de otra cosa O sea, no tiene que ver con ustedes No son 19 entregas con ustedes Ah, ok Sí, no, no tiene nada que ver con Ah, ok Sí, es como que interno Ok Es para llevarnos otro control No sé, ahora sí lo me han dicho Es que te dije igual por ahí del jueves Pero, pues bueno No, está bien Ah, perfecto Vale, estamos Gracias